Pochutla, tierra o lugar de los pochotes. Su etimología es Pochot y Tla Lugar D. Esta población fue fundada en el año de 1600 y es considerada el corazón de la costa oaxaqueña, ya que se encuentra en tres polos turísticos, Puerto Ángel, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco. Su flora y su fauna son abundantes en la región, constan con aves típicas como pericos, loros. También en su flora contamos con gran variedad de frutos como el mango, la piña, árboles de pochote, mandimbo y también la planta bugambilia. Su clima es caluroso, húmedo y tropical. Cuenta con gran variedad de playas. En el año de 1958, Pochutla fue invitado a la coronación de la Virgen del Carmen Alto en la ciudad de Oaxaca. Posteriormente, fue invitada en el año de 1959 bailando los zones de San Pedro Pochutla en las festividades de los lunes del cerro, como hoy llamamos la Gelaguetza. Zones tradicionales que se presentaron en ese año de 1959, como el sol del perro, el quirio, el cotón, el arriero, el chile gole, la india, el zanate, el zopilote, entre otros. El traje de la mujer pochutleca consta con guaraches trenzados. También una falda amplia de vivos colores o floreadas, encajes de bolillo y alforzas. Un refajo blanco almidonado. También una blusa blanca de pupilina con encajes y alforzas, mascadas para cubrir el pecho. Un rebozo cruzado de algodón y de seda. Un sombrero de palma para la ejecución de los zones. De accesorios, los arillos de oro típicos de la región, aquí en la población de San Pedro Pochutla. Y también un collar de azabache con cuentas doradas y un medallón del santo de su devoción. En el hombre consta con guaraches cruzados, un pantalón o calzón, cotón. Estas vienen de tela de manta, paleacate rojo y un sombrero de palma. Hermanos de Oaxaca, México y el mundo, San Pedro Pochutla los saluda. Hemos traído con un gusto profundo el cariño de toda mi tierra. Tierra donde bailan los alegres zones, que es la esencia viva de mi gente. Y el sentir de un pueblo que refleja así su manera de vivir. Que se escuche ya la música, que vibre en los corazones. Que el orgullo ya se siente con nuestros picantes zones. De mi tierra que es muy bella, aquí está San Pedro Pochutla, el corazón de la costa, de la costa oaxaqueña. ¡Que viva la costa pochutla, señores! Y arriba San Pedro, San Pedro Pochutla. ¡Viva la costa pochutla! ¡Viva la costa pochutla! ¡Viva la costa pochutla! El son del Sirio es un son tradicional y se baila en las bodas de San Pedro Pochuga. Los novios pasan al centro de la pista para presenciar su primer baile de casados. Baila hermosa morena al ritmo de las fuerzas del violín, parecidas a las de un hilo. Baila linda pochugleca es tradicional, son del Sirio. A continuación pasan los padres de la novia para desear dicha infelicidad a los recién casados. ¡Que vivan los novios! Muy felices y contentos pasan los padres de novios para recibir a una hija más en su familia. Música Ahora pasan los padrinos de velación, quienes serán la luz del sendero de este lazo matrimonial. Música Es así como se celebran las bodas en San Pedro Pochuga, iniciando con el tradicional Hotel Sirio. Música Para finalizar pasan todos los invitados a romper el barrio. Música 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 ¡Ay, lara, ay, 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 lara, ay! que venía de aquel puerto que tiene un ángel guardián y la flor que yo buscaba no la pude ya encontrar se murió por esperarme en el triste capital cuando volví a la montaña ya San Pedro regresaba con la flor muerta en sus manos los tapetos se inclinaban y me dijo el Santo Padre te regresas peregrino voy al Istmo pero vuelvo a mi Pochuta querido en Pochutla no se muere porque hay es eternidad las mujeres en Pochutla somos flores de capital ¡Gracias!